Hola, ¿cómo están? Soy yo, Eugenia Santana Lemus y estoy acá directamente desde Rumors Club de rosado enteramente Pink, Hello Kitty todas esas cosas que ustedes saben que me involucran me fui a Colombia un tiempo pero volví recargada con mi acento que lo fui a recuperar ya que con todo esto de las manos las marchas, las protestas se me había extraviado y así comienza el cuarto aniversario de Rumors Club Estoy con ella, Martina Labrín dueña de casa de Rumors Club actual anfitriona, porque ahora ella sí habla porque así a los hombres de hablar pero ahora sí habla ¿cómo estás amiga? Muy bien, feliz, contenta porque ahora sí tomé la rienda de la casa ahora sí puedo decir que soy la mandamá ¡Ella! Así que la Eugenia despedida No, yo, a mí solamente me tienen para la burrera Oye Martina, quiero saber algo primeramente que tú, ¿en qué te inspiraste en este outfit? te veo un cacho gigante que ojalá sea tan gigante como el cacho que tienes entre medio de tus piernas Yo hoy día soy un unicornio súper sexy como siempre vengo desnudo con la transparencia que me caracteriza pero esta vez yo quise venir como un telito, más tapadita pero sí resaltando todo lo que son mis curvas y curvas naturales que no todas pueden tener y obviamente porque sí soy un fuego así que soy un fénix ¿Quién te viste el día de hoy y quién te desviste? ¡Ay, hoy me viste! Mako Soche ¡Ella! Estoy con ella fabulosa, curvilínea, desaparecida porque se la raptaron no sé si los homnis o los hombres pero el día de hoy viene pero con una retaguardia que te la encargo Chami Fernández, ¿cómo estás? Súper bien, Eugenia, ¿y tú cómo estás? Súper bien, te veo regia, radiante La vuelta, por favor ¿Hay cacho o no hay cacho? No, el cuerno no más púbona No, por acocha tu madre Oye, quiero saber primero que todo ¿Quién te viste el día de hoy? Mira, me he visto en una boutique de la Galería Nerón, local 12 y mi bolso es del local 21 Chami, el día de hoy supe que nos vas a estar deleitando con un desnudo cuéntame esa primicia ¿De qué? supe que nos vas a estar deleitando con un desnudo Ah, sí, show de apertura voy a hacer algo sorpresita hace mil años que no me subía a un escenario y con muchos nervios pues weón, obvio Estoy con ella La Ronca de Oro fabulosa con un pelo morado estupendo ¿Cómo estás Claudia Larson? Felicidades Felicidades, felicidades contenta de estar la primera vez que me invitas parece que años atrás no era weiquería de Telecopio hay que decirlo y no admitirlo ¿Cómo estás mi guacha? Super Claudia el día de hoy te veo impecable como siempre ya que tú siempre te destacas por tener unas producciones fabulosas No, mi amor te digo completamente estoy vestida por mí misma yo todo me lo hice yo las joyas todo, todo, todo eh borrar plata como está el país hoy en día hay que borrar platita yo prefiero gastar plata en un moto que en un vestido de carajo ay yo igual por eso estoy como media infladita oye Claudita ¿qué opinas de todo el cariño de Temuco del cariño nacional te están haciendo la privilegiada de ser la reina popular acá en Rumors Club? Mi amor contenta, contenta contenta, feliz me encanta sería si me lo gano ya serían dos veces la más popular en los premios François y acá dan el aniversario de Rumors ¿por qué no? también en Temuco que fue mi casa durante casi un año que estuve acá en Temuco y lo pasé estupendo la gente es maravillosa muy atenta lo único malo sido una ceba de onda humo y no omitirlo oye Claudia si ganas el día de hoy ¿qué prometes? pincinazo puntazo no, yo lo que prometo mi boca lo dice estoy con ellos que no sé si son los de Alicia en el país de las maravillas los gemelitos o son los de Macos Uchi y yo soy como la tercera ¿cómo están? bien, súper bien contentos de estar acá estamos súper contentos acá en el cuarto aniversario de Rumors una discoteca que nos quiere mucho el público y sus dueños también son nuestros amigos así que acá estamos celebrando estos cuatro años ¿quién los viste el día de hoy? nosotros mismos ¿y qué los viste todo Grindr? eso sí no se sabe nunca se sabe no, porque yo me conecté a buscar güey y como que los vi como cerca mío ha caído el Instagram hoy día entonces güey el Grindr era la única forma de poder comunicarse con la gente ah, entiendo sí, con todo lo que estamos viviendo las redes sociales también es una nueva plataforma oigan chicos el día de hoy ¿quién va a ser la más popular? son tres creo que hay tres categorías obviamente me gustaría que ganara en la zona de Santiago la... mi amiga la Claudia Larson y en la zona de regiones me gustaría que ganara Ambar Campbell y de acá de Temuco ¿tú estás participando? no, yo no yo solamente estoy participando en el coro de la iglesia bueno, si está Martina Labrin me gustaría que ganara Martina Labrin y tú Danito lo mismo lo mismo bueno chicos los dejo para que sigan disfrutando una noche mágica gracias por la invitación y rumor para rato estoy con ella Ambar Campbell revelación del juego más extremo fabulosa adivina ¿cómo estás querida? muy contenta de estar acá en Rumbo lo hemos pasado súper bien lo han atendido muy bien así que feliz oye, vamos a presentarlo a él también a él o a ella, weona te confundía yo también te confundía, weona estoy confundía esta vino más mujer que nosotras es que ella es una ciudad chiquitita de mujer mujer, mujer oye, cuéntame ¿cierto? todo el puterío que se vive en ese reality porque tú eres como la más puta yo la más puta no, jamás la que habla más de que soy puta pero la menos puta soy yo la que se hacen las calladitas son mucho más puta que yo oigan chicos el día de hoy ¿qué los viste? eh... sola jajajaja no, a mí Badinia Badinia eh... ay no, me acuerdo la dirección de la hueá pero es Badinia jajajaja ya, a ella la viste Badinia ¿y a ti? ¿para qué le vamos a preguntar que la viste? si anda en pelota no, para mí me auspicia el día de hoy Tauros Underwear una tienda súper exclusiva en Santiago de ropa íntima y traje baño así que agradecido igual por el atuendo que luzco hoy estoy con ellas Krishna Dacardil ex participante de Versus Drag Queen Reinas de la noche amigas y rivales y todo porque está la dura de los concursos y Misty Maliwood también participante de la escuelita chicas ¿cómo están? divinas como siempre ¿cómo están? bien, aquí muy felices de estar por primera vez acá en Rumor en su cuarto aniversario gracias a ti por invitarme a Maraca ¿quién te viste? amiga, esa invitación tiene que ser pagada ¿quién te viste el día de hoy? yo fabulosa ¿en qué te inspiraste? en un caballo no, en un unicornio para juegar en un My Little Pony tú Misty Maliwood el día de hoy ¿quién te viste? hoy me viste en Nico Costumes ¿y en qué te inspiraste? en una en un pony en un pony todas las hueonas se inspiraron en un pony yo me inspiré en una frambuesa ella bueno chicas las dejo para que la sigan pasando bien y disfrutando de esta noche mágica las más trans de este aniversario Vanessa Hudson y Katie Santamaría ¿cómo estás cariño? mira la verdad estoy fantástico y pretendo pasar una noche realmente maravillosa junto a nuestras pares como es Degar ¿y tú Bane? ¿cómo la estás pasando? feliz por la invitación ¿qué se siente primera vez estar en Temuco? hoy sí estoy súper contenta ansiosa estamos recién partiendo la noche estoy muy contenta de la invitación que me han hecho y nada a pasarlo bien y a lo que nos convoca por supuesto a compartir con todos nuestros pares y a pasarlo maravilloso el día de hoy chicas ¿quién las viste? mira la verdad es que mi vestuario fue un regalo un regalo muy íntimo de una amiga drag de Argentina su nombre es Max Drag y ella me viste esta noche así que la verdad mandarle muchos besitos a mi amiga y eso éxito en todo y aquí Bane que te viste el día de hoy esta noche me viste un diseñador de Santiago Miguel Lazo quien se la jugó por este diseño que me encantó por supuesto así que él me viste esta noche como estáis weona aquí bien warrior la original empezamos con polémica al tiro cuéntame el chisme que pasó vas a empezar a cobrar derechos de autor no pienso hay plagio por ahí hay plagio si hay plagio la gente que lo vea en las redes sociales acá estamos con la original de la aquí buen warrior y de los saltos vio vio mi amor como estás bien weona hinchadita como siempre pero bien muy mal líder pony oye Nina cuéntame el día de hoy quien te viste en que te inspiraste en este outfit obviamente me inspiré como los little pony arco iris colores pasteles y harto peludito esto fue un diseño de Jimena que trabaja en Concepción diseñadora independiente de Gotia Atelier hace cuanto estás tomando weona porque te siento el tufo a vodka puro recién vieron un rayito estoy sobre todavía así que pero con mucho chongo siempre oye feliz aniversario amiga que sean muchos años más y que rumor siga creciendo porque es un espacio necesario en el sur de Chile y estamos con ella estupenda muy tran representando a toda la comunidad contáse de Kimbauer como estás hermosa bien y tú muy contenta de estar acá de ser partícipe bueno me invitaron lo que estoy pasando estupendo está maravilloso el ambiente me encanta estar acá y muy feliz obviamente con una nueva imagen más recargada y dándolo todo el día en Rumors Club acá en el sur en Temucco claro el día de hoy ¿quién te viste? ¿en qué te inspiraste en este outfit? muy pride bueno este outfit está muy inspirado en lo que es pride lo he usado ya para otras fiestas fue un traje que saqué del closet agregue accesorios porque la fiesta era unicornio party así que eso algo del closet mío diseñado por mí piedraje por mí y el maquillaje obviamente por mi pelucazo también por mí bueno chicas la dejo para que la sigan pasando bien en esta noche mágica estupenda fabulosa representando la comunidad trans ¿cómo estás? estoy muy contenta de estar acá en este evento igual es como algo nuevo que nos juntemos las mujeres transgénero con las transformistas y nos unamos y celebremos el aniversario de Rumor que es lo mejor o sea para mí es una gran oportunidad estar acá y gracias nada más que eso el día de hoy hermosa ¿quién te viste? te veo muy rosa muchas flores bueno hoy me hice mi bueno es un amigo que me hizo el vestuario un poquito curado pero bueno mira las uñas son por Diva Glam el peinado Sebastián Sepúlveda y bueno el make up por mí el resto en estilo obvio Noxi directamente desde Bimba Valivia ¿cómo estás cariño? super bien muy contenta y feliz por la invitación de esta noche que bueno chicas espero que la estén pasando fabuloso me gustaría saber el día de hoy ¿quién te viste? a mí me está vistiendo Sebastián ahí le voy a dejar por el contacto el Dick Sarandell porque es seco trabaja con muchas transformistas que se dedican al drag así que Sebastián muchas gracias te amo por este gran trabajo Noxi el día de hoy ¿quién te viste? bueno a mí me viste visitoría fina de Gabriela en Valdivia mis uñitas por Nanda Diva y el cortiño es confección mía propia bueno chicas las dejo para que la sigan pasando bien y sigan pasando por esta alfombra roja y estamos con ella no sé si veo a dos personas iguales pero no son las gemelas del real una más paz y amor la otra más oscura infernal ¿cómo estás Javi? muy bien contentísima de estar en Temuco estoy feliz muy muy feliz oye me siento acá como que estoy como con el ángel y me está tocando el demonio me dice Pekka ¿cómo estás Úrsula? muy bien Eugen ¿y tú? súper bien feliz de que hayan venido se hagan presente acá de esta alfombra roja muchas gracias por la invitación Eugen estamos felices de estar en esta fiesta chicas el día de hoy ¿qué las viste? ¿en qué se inspiraron? yo me inspiré en la naturaleza absolutamente y me viste un diseñador de Valparaíso que se llama Rodolfo Vera y yo también aporte cosiendo y pegando cosas también pues todo el chisme ¿y tú Úrsula? a mí me viste mi queridísima hermana Javiera del Real de los pies al cuello porque todo lo que es cabeza lo hice yo todo lo que es cabeza chicas me gustaría saber ¿dónde las podemos ver a usted? mira ahora estamos terminando la temporada de Versus Drag Queens ya nos queda creo que uno o dos capítulos para cerrar y está imperdible porque la final está a morir ¿y a la Úrsula dónde la podemos ver? nos pueden encontrar casi todos los fines de semana en Mundo Pagano en Valparaíso ahí las camelitas del Real están haciendo show casi todos los fines de semana bueno chicas las dejo para que sigan pasando por esta alfombra roja y disfruten de Rumors Club Eugen yo quiero contarte algo cuéntamelo todo la Javi del Real hace días solo días se enteró de que tú no eras colombiana de verdad actual ganadora de Reinas de la Noche y actual ganadora artista emergente premio Franci François la estupenda fedora Drag y Crystal Diamond chicas ¿cómo están? ¿cómo están? bien ¿y tú? ¿cómo están? la nota fabulosa cuéntame ¿en qué te inspiraste el día de hoy? hoy ya me inspiré en un unicornio luchador que va a las marchas por eso este parche en el ojo porque lucha porque ha sido un luchador y más que eso lo han explotado los carabineros me encanta tú siempre entregando un mensaje a toda nuestra comunidad y Fedora Drag el día de hoy ¿en qué te inspiraste? ¿quién te viste? bueno hoy día nos inspiramos con el tema de la temática unicornio hoy día quise mostrar un poco lo que es el unicornio blanco el Pegaso y el auto está confeccionado por Nico Costume obviamente que está en confección de este corsé y este cuello maravilloso en piedrería y nada pues súper feliz de estar nuevamente en un aniversario acá de Rumors con tanto ramillete transformista con tanto color y tanta diversidad que es lo que hace que el sur de Chile se llene de color y de amor también por este arte maravilloso chicas me gustaría saber ¿dónde podemos seguir viendo a la Crystal? ¿en qué están? ¿en qué tal la Fedora? yo estoy bueno hasta ahora con todo lo que ha pasado estoy en stand-by con la función arriba de las plumas pero trabajo muy seguido en contramano para que nos vayan ahí junto a la Petra la Poleta la Aileen y la Julie London la Rosemore y todo hoy quiero agradecer esto a Carmila Catrina que me fabricó esto especialmente para la alfombra roja de hoy Felipe Cobarrubias y decir chiquillos que sigan luchando y sigamos resistiendo hasta el final hasta que ya no podamos más cuando pase eso y cuando Urano se vaya de la tierra todo va a resultar estupendo así que un beso y a la Fedora ¿dónde la podemos ver? oye próximamente estamos en un proyecto con Fernando la Gay de Reina del Legado con una fecha próxima obviamente con la idea de recorrer todo el país mostrando este arte maravilloso del Legado de la Reina y obviamente porque no incluirte a ti también en un futuro como parte del sur y nada pues a esperar la fecha que está próxima muchas sorpresas con Fernando la Gay y obviamente con la Reina hasta la Crystal y hay un ramillete de Reina también que está incluido en este maravilloso arte que viene próximo así que tienen que estar muy atentos bueno chicas las dejo para que la sigan pasando bien y desfilando por esta alfombra roja nos vemos chao nos vemos siempre por Canal Parándola Gay adiós la anfitriona de Bimba Valdivia ¿cómo estás cariño? re estupendo amiga pasándolo estupendo la primera vez la disco pero la ha pasado a morir AXA el día de hoy ¿quién te viste? ¿en qué te inspiraste? la verdad las cosas que me he visto yo misma todo hecho por mí a mano querida fabulosa por favor la vuelta la colita y todo y tú Kiki el día de hoy ¿quién la viste? yo misma fabulosa ¿cómo están para pasarla esta noche? ¿qué promete la Kiki primera vez acá en Temuco? hacer mi mierda por primera vez una disco y que sea acá para describirme por primera vez en Rumor también por supuesto ¿dónde podemos ver a la Kiki aparte de Bimba? en Bimba me pueden ver también en otras fiestas como en Zulema Zulema una de las fiestas que igual hacemos y comúnmente también me puedes ver también en Sociedad de Ratas bueno chicas las dejo para que sigan pasando dándola bien a la AXA nos vemos más ratito porque va a estar dándolo todo cogeando ¿cómo estás hermoso? hermosa muy bien hoy día muy contenta de estar aquí en Rumors fabulosa te veo con un outfit maravilloso un pelazo todo el outfit me lo hizo Julio Lobos y el pelo de siempre brillante porque maricón glitter y tú mi amor fabuloso como siempre ¿cómo estás? bien ¿tú cómo estás? super como que no sé si ese cuerno abrir la boca introducírmelo o que me pinche un ojo lo que tú quieras pon linda ni un problema ¿quién te viste el día de hoy? hoy día me viste en parte cipher me ayudó a hacer la capa y el resto todo es implemento mío chicas chicas ¿dónde las podemos ver aparte de Lemon Lab? se pueden ver en redes sociales sobre todo en Instagram isan-bajosword estoy presentándome a distintos lados últimamente donde salga en realidad cosa entretenida allá voy a estar y al Deep Blue ¿dónde lo podemos ver? solo en redes sociales porque soy muy exclusivo me encanta ¿cómo estás mi amor? ¿cuál es tu nombre? bueno mi nombre es Miguel Álvarez presidente y fundador de Neuendiverso Villarrica la primera organización de la diversidad de la Araucanía ¿y usted mi amor su nombre? David Carrasco cuénteme ¿de qué consta esta ONG? ¿qué promueve? ¿cuáles son las actividades? ¿dónde las podemos ver? ¿en las redes sociales? cuénteme más bueno esta agrupación está enfocada en la palabra diversidad en toda su rama nuestro norte es la diversidad sexual de hecho hoy esta noche tenemos la misión de entregar preservativos femeninos masculinos información sobre el test rápido el prep sobre todo lo que es educación sexual y aparte también hacer una invitación a todas las transformistas para el primer certamen 50% transformistas 50% chicas trans donde van a disputar el primer lugar me parece fabuloso que se dé la instancia para que estén en este tipo de organizaciones bueno chicos los dejo para que la sigan pasando fabuloso esta noche y sigan disfrutando de nuestra alfombra roja y de esta fiesta que promete ¿cómo estás? Scarlett Arnaldi bien amiga ¿cómo estás tú? super feliz de verla ¿cómo estás Sophie? acá pasando el excelente en el cuarto aniversario obvio chicas el día de hoy me gustaría saber en qué se inspiraron quién te viste amor yo me hice mi propio vestuario mi propio vestuario mi peluquita todo yo y a la Sophie bueno esta noche la verdad es un honor un estilo un traje que hoy día confeccionó Judy Cross y nada acá que estar acá la gente con las compañeras y todo yo creo que una experiencia única oigan chicas pero veo unos detallitos en el pelo que no se me escapan están pero muy gemelas le pusieron su brillo y todo les costó mucho la de Valparaíso pueden me encanta solo porteñas solo porteñas las maracas fueron a saltar todos los molchinos para comprar las hueas navideñas dejamos todo reventado hoy en Valparaíso todo oye Sophie ¿dónde te podemos ver? bueno actualmente estoy realizando eventos varios en Valparaíso bueno hoy día estoy acá y bueno quizás más adelante ¿dónde? y a ti es Carly ¿dónde te podemos ver? no tengo casa ex participante de Amigas y Rivales Reinas de la Noche cantante showwoman bailarina ¿cómo estáis Dulce Les Verdi? ay estoy aquí mira muy contenta contenta de poder estar esta noche aquí como bien tú decías Reinas de la Noche y única invitada de Amigas y Rivales mira tú y eso tengo que agradecerlo porque mi amigo Los Macos gestionaron esta invitación que estoy feliz aquí en este cuarto aniversario de Rumors de Musco pasándolo espectacular oye Dulce cuéntame el día de hoy ¿quién te viste? obviamente yo mismita como siempre un Le Ferti legítimo de pie a cabeza o sea que el día de hoy no estás deleitando con un Le Ferti legítimo exacto siempre lo más a ver lo más económico y obviamente también recurriendo a cosas que uno ya tiene que puede reutilizar oye Dulce cuéntame te vamos a volver a ver en Amigas y Rivales o en otro proyecto mira en realidad no lo sé no lo sé pero sí me gustaría por ahí no sé un Reina 6 por ahí ¿quién sabe? porque el talento está y obviamente hay que explotarlo y mostrarlo de Arica a Punta Arena y el extranjero también y también tenemos a ella Antonella Fordan directamente de Sillán porque tenemos gente de Arica hasta Punta Arena ¿cómo estás Antonella? estoy contentísima con la invitación de Rumors Club segundo año consecutivo que estoy invitada al aniversario de Rumors Club cuatro años de la discoteca maravilloso gracias Angelo Edgar por esta invitación maravillosa y que sigan cumpliendo muchos más y que me sigan invitando ¡ay cómo! Antonella el día de hoy ¿quién te viste? esta vez me viste mi diseñadora que el año pasado me equivoqué en el nombre weona pero ahora lo digo Alejandra Villarroel una diseñadora de Sillán que trabaja solo conmigo ella me viste esta noche en este diseño que yo quise vestir algo nuevo nunca había vestido un entero y como un unicornio más como enterito dijo la otra me quise arriesgar y me encantó y me peina Dulce Le Ferti mi amiga que está acá al lado ella me peinó este pelo maravilloso que no sabía cómo venir niña que entra Ferreti directamente desde la página divas del transformismo y April Carson desde la escuelita Falando la Gay ¿cómo están chicas? bien divinamente gracias por la invitación este es mi segundo año aquí en Rumor y la voy a pasar totalmente estupendo y un saludo a mi canal Falando la Gay y tú April Carson cómo la estás pasando oye ojo dos extranjeras una velozolana y una representante de peruana muy feliz por la invitación en el cuarto aniversario de Rumor's Club es la discoteca más grande o una de las mejores discotecas de Temuco y estoy muy feliz de estar acá representando a la escuelita 2 obviamente de Falando la Gay chicas del día de hoy ¿qué las viste? ¿en qué te inspiraste? te veo como muy Katy Perry mi diseñador Bulnesar Martín que me hizo esta creación para esta temática que es unicornio y a ti cariño ¿quién te viste el día de hoy? en esta oportunidad me viste Ángel Solari y el cabello es a mi amiga Santana Daimon bueno chicas las dejo para que la sigan pasando bien y disfrutando de esta alfombra roja y esta fiesta maravillosa que tenemos para ustedes la hashtag gorda estupenda ¿cómo estáis Estefanía? y tu amiga bien igual te veo maravillosa como siempre soñaba la impresión de esto por mí a pasarlo bien a disfrutar menos mal que se hizo luego esta cocina porque si no ya no hubiese caído diosa XL ¿por qué no decirlo? igual que yo muy bien somos la hashtag la del sur XL las chicas con tres tallas pero X oye Estefi el día de hoy ¿quién te viste? yo me hice todo yo desde los zapatos uñas vestido todo fabulosa ¿de dónde podemos ver a la gorda estupenda? acá el rumor cuando me invitan ahí empezando a darme a conocer de a poquito reina de reina fabulosa amiga en lo personal la estupenda Victoria Fantini ¿cómo estás amiga? muy bien ¿y tú Eugenia? bien igual maravillosa felicitarte por tu actual triunfo muchas gracias muchísimas gracias cuéntame un poquito de eso ¿dónde te vamos a ver? ¿vas a ser la representante de Chile? exactamente actualmente bueno soy representante de diversidad caldera el título más importante que hoy en día tengo es el del Miss Air International bueno Miss Air Chile pero en pasos al internacional que voy el próximo año en el mes de agosto así que estoy dándole duro para llevar una producción de alto impacto y obviamente para traerme el título eso es lo importante oye Vicky cuéntame el día de hoy ¿quién te está vistiendo? te veo maravillosa me encantaron esos ponies en realidad este vestuario lo armé con algunas cositas que tenía en el closet y por supuesto abusé de los juguetes de mi sobrina y los puse pero fabuloso le dio toda la onda todo el estilo me encanta claro un poquitito más más Miss ¿cómo estás amiga? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿bien? super fabulosa te veo el día de hoy directamente de Valparaíso de Viña del Mar toma tenemos a la alcaldesa de Viña ¿cómo ha estado bien? super te veo pero ese cacho no sé si ensartármelo en la coronta o qué onda no esto quise hacer un detallito de mi mami Claudia Larsson así que maravilloso oye besito de mí ¿qué te viste el día de hoy? me viste Claudia Larsson así que todo bien gracias a ella todo bien bueno te dejo para que la sigas pasando bien maravilloso en esta fiesta disfruta y pásalo super gracias rostros un rostro oficial de Acqua Diva Rancagua la bonita Rancagua Francisca Thompson participante de Amigas y Rivales ella rostro de la mejor marca porque yo la he ocupado ¿cómo estás Scotty Miller? muy bien ¿y tú cariño? ¿cómo estáis? bien igual te veo maravillosa como siempre elumbrando muchas gracias muchas gracias el día de hoy ¿en qué te inspiraste? ¿cuál fue tu temática aparte del unicornio? no yo hoy día viene de luto porque más bien en contactos con hoy hoy día viene de luto de un unicornio de luto ¿algún mensaje en especial? le quiero dar las gracias le quiero dar las gracias a Cifer que me ayudó con el vestuario la producción el tocado todo así que le mando un besito enorme muchas gracias mi amor y Francisca Thompson el día de hoy radiante con sus producciones fabulosas que siempre nos deleita en Amigas y Rivales ¿quién te viste el día de hoy? hoy día me viste Manuel Álvarez Manuel Álvarez y también un conocido amigo bueno un amigo en lo personal que se llama Francisca Valdivieso que también es transformista así que ellos también estuvieron ahí involucrados en el vestuario de hoy día igual traía otro vestuario pero hubo un impas así que me puse este atuendo pero te ves fabulosa de los impases se sale adelante mucha suerte y a la Cote ¿dónde la podemos ver? por ahora estoy en stand-by porque estoy lesionada ¿qué te pasó? estoy coja se me salió la rodilla para afuera yo sé eso amiga tanto por razo que me mandé en el Reina también se me salió la rodilla nada que hacer así que ando con un taquito chiquitito bueno chicas las dejo para que la sigan pasando maravillosa y disfrutando de esta alfombra roja que ofrece Rumors Club y me encuentro con estas maravillosas drag directamente desde Santiago Chiara ¿cómo estás el día de hoy? muy bien cariño ¿y tú cómo estás? súper feliz de que estés visitándonos en Rumors Club y Skyla ¿cómo estás maravillosa? muchas gracias Eugenia ¿cómo estás tú? súper súper bien pasándola maravilloso ¿quién te viste el día de hoy en qué te inspiraste? me inspire en My Little Pony y mi outfit lo hice completamente yo accesorio y peluca son de mi tienda para que la puedan ver en Instagram perrísima tienda oye si esta peluca yo la compré ahí maravillosa muchos colores mucha fantasía pasando el dato y tú mi amor ¿quién te viste el día de hoy? o sea pues yo soy una reina del anime así que hoy día o sea yo vine muy chica coreana estilo muy galaxia unicornia oye me encanta mucha producción mucha actitud chicas las dejo para que la sigan pasando maravillosa y sigan desfilando por toda la alfombra roja y pasándolo bien en esta fiesta que prometen Rumors Club y me encuentro con ella directamente desde acá de Temuco Matilde ¿cómo estás querida? bien gracias ¿y tú? bien igual me gustaría saber el día de hoy ¿quién te viste? veo muchas lu mucho tul mi vestido lo hice yo mi amiga Camila Quintero y yo también así que Reggio vamos a pasar hasta más eso y me encuentro también con ella maravillosa misiel fabulosa reina de las redes sociales ¿cómo estás cariño? muy bien súper contenta y acá ofreciendo lo mejor de mí para la linda gente de Temuco y el sur de China fabulosa ¿en qué te inspiraste? ¿quién te viste? cuéntame más de este hermoso outfit bueno en esta ocasión el corset está hecho por Lisette de Corset así que ella excelente en lo que es corsetería y todo lo que es decoración las copas los guantes la bucanera el sombrero todo hecho por mí bueno chicas las dejo para que sigan pasando por la alfombra roja y disfrutando esta maravillosa fiesta esta tenía que llegar con un hombre es que es que desde el día que nos subimos al avión juntos empezamos una relación estable ¿te pagaron hoy día? ¿estás pagando bien? no no estoy pagando simplemente nosotros hoy día hemos consolidado nuestra relación pero si consolidaron yo quiero ver el beso las relaciones consolidadas son de beso no porque nosotros tenemos una relación cierto que solo por osmosis solo mirar ¿cómo estáis Evita? ¿y tú cómo estáis? que te hayan saludado bien igual cuéntame el día de hoy ¿quién te viste? no le puedo preguntar ¿quién te viste? porque está como casi en pelota siempre a ver le toque al paquete ya espérate es que soy media manilargo oye maravilloso este hombre te voy a dar el lujo de que tú toques porque yo no siento tacto ¿se puede lavar ropa o no? ¿se puede lavar ropa? oh maravilloso este hombre ¿el día de hoy ¿quién te desviste? ¿hoy? ¿de qué me viste? ¿de unicornio? ¿quién te desviste? yo me desvisto solo ay me encanta me encanta los hombres que se desvisten solo ¿y tú amiga? cuéntame el día de hoy ¿quién te viste? hoy día estoy luciendo un modelo exclusivo de Juliet Moretti y un peinado de una venezolana de acá de Temuco que me dijo te voy a ayudar para que te veas más bella de lo que ya eres ¿quién es la venezolana? le dicen no sé ¿cómo se llama? es una que está buscando de trabajo una indocumentada debe ser sí tranquilamente ¿cómo? estoy feliz contenta de estar acá una vez más en el cuarto aniversario de Rumors Club el año pasado lo pasamos escándalo este año lo vamos a dar todo y más me parece maravilloso ya chicos lo dejo para que la sigan pasando bien y disfrutando de esta noche maravillosa te puedes retirar amiga que el hombre se queda acá conmigo la diosa de Fausto Discotec la diosa de Fausto Discotec la emperatriz de la belleza Arianda Sodi ¿cómo estás? hola muy bien feliz de estar participando en este cuarto aniversario de Rumors muy feliz te veo cada día más mujer me encanta la onda flúor que le estás dando muy tendencia sí me encanta me encanta llamar la atención y por supuesto el flúor es algo que la lleva todo el rato oye Arianda el día de hoy ¿quién te viste? yo tú sola ¿y quién te va de vestir? he visto harto hombre acá que puede desvestirte no tengo novio así que estoy feliz con él y no necesito nada más me encanta tienes novio amiga ¿cuánto tiempo lleva de novia? como 8 meses yo creo por ahí estoy bien muy bien es mi mejor momento o sea que próximamente la Arianda se nos casa chicos sí yo creo que me voy a casar lo más probable así que van a estar todos invitados a mi celebración me encuentro con ellos maravillosos quienes son los gestores de esta fiesta fabulosa que promete esta noche se postergó pero al final igual se realizó y con ella diosa indiscutible y reina de los Back Days ¿cómo estás Janine Day? muy pero muy bien feliz de estar en este cuarto aniversario Rumor adoro a los chiquillos y para mí es un privilegio poder estar me gustaría saber el día de hoy ¿quién te viste? te veo muy en tu onda supongo que este lo trajiste de Cuba no, no, no es de acá nacional trajiste otros manjares de Cuba convídate a algo por un manjarate no puedo, no puedo no puedo decir nada de Cuba oye Janine ¿dónde te podemos ver? en Santiago en tus redes sociales obviamente están en todas mis redes sociales www.jalinday.com y por supuesto en Moland Rouge martes, miércoles y sábado que es mi casa donde yo trabajo me parece maravilloso y lo vamos a entrevistar a él maravilloso el Angelo ¿cómo estás? ¿cómo la estás pasando en esta fiesta que tú mismo organizaste? ah, bien bueno, me vengo llegando súper bien todo se ve que la gente está prendida y en realidad lo único que esperamos es pasarlo bien hoy día y disfrutar de todo el show, espectáculo que hay y de la gran cantidad de transformistas que la gente aprovecha de compartir con su artista favorita el día de hoy ¿quién te viste? ¿en qué te inspiraste? ¿alguna referencia? unicornio aparte de un unicornio yo te veo así como como no sé como muy Freddy Mercury no, me viste una diseñadora personal diseñadora personal de la familia la costurera de la familia y lo vamos a entrevistar a él Edgar Gamarra venga para acá que se me está arrancando parte fundamental de esta discoteca feliz por estar celebrando cuatro años muy feliz feliz, feliz, feliz el día de hoy ¿quién te viste? solito solito como siempre como siempre oye, me encanta ¿qué opinas de esta fiesta que al final se suspendió ahora se logró realizar ¿qué le quiere decir a todo el público fiel a todas las transformistas que vinieron el día de hoy? muy contento que por fin hayamos podido celebrar los cuatro años de Rumors estábamos pensando no realizarla pero al final había que hacerlo feliz bueno chicos los dejo para que sigan disfrutando de esta fiesta maravillosa que promete solamente la mejor opción alternativa Rumors Club hola amiga y amigos de Farándola Gay por supuesto ahora me tomé yo en la atribución del micrófono porque la Eugenia se estaba arreglando pero no importa estoy aquí en el aniversario en el número cuarto de Rumors Club en Temuco la región de la Araucanía y estoy aquí junto al coreógrafo y director artístico del show estelar de esta noche del cuarto aniversario de Rumors Club Jordans ¿cómo estás? muy bien ¿y tú Paris? ¿cómo estás? yo contenta llegando de Iquique hoy día lo ha pasado a Reggio ahí llegó la Eugenia espérate ya vamos a hacer todo de nuevo porque si no después voy a decir la usurpadora amiga Ben corte corte amiga Ben voy a mandar una punta que le aplicadita oye feliz estamos en tu retorno en este aniversario de Rumors Club o sea iba a ser la sorpresa pero quiero la caga en el país ¿cómo está y cómo la estáis pasando? bien bien súper bien contenta hoy día recién llegué de Iquique así que a darlo todo con harto cariño vengo muy recargada así que nada muy muy feliz oye cuéntame un poquito de tu outfit ¿quién te viste el día de hoy? bueno hoy día soy como puro volátil hoy día me gusta puro vuelo puro tool y me viste Randy Drag así que a mi amiga Randy del equipo de las buenas amigas y rivales Fautor y Cote por supuesto pídala porque hace muy bonita ropa oye destacar algo ella anda muy en los colores de la bandera trans rosado y celeste es un mensaje subliminal porque yo toda la vida voy a apoyar a las trans sí ella le falta poquito va a ponerse Teta defensora de trans pionera y es más mejor no lo digo y el maravilloso parte de nuestro elenco nuestro coreógrafo que hace posible todos estos espectáculos que nos deleita Rumor Club cada fin de semana no sé si vuelve o no vuelve cuéntame bueno ahora volvemos para traer el show de aniversario de cuarto aniversario Rumor contento ya que llevo los cuatro aniversarios haciendo el show y no feliz feliz de volver de que vuelva a París de volver con el elenco antiguo que ha sido el mejor elenco que ha pasado por la discoteca el que se va a presentar el día de hoy así que feliz cuéntame el día de hoy quién te viste hoy día me viste una diseñadora de Puerto Montt Casa Valentina ella me hizo todo el outfit el día de hoy muchas gracias de verdad Fernando Laguilla a todos los canales presentes por este cuarto aniversario espero que los otros aniversarios sigan llegando mucha más gente son todos cordialmente invitados a nivel nacional así que nada pasenlo regio disfruten solamente aquí en Rumors Club revelación de amigas y rivales también cómo estáis bien y tú contentísima hola bien igual oye te he visto ahí primera vez en un reality dándolo todo primera vez sí primera vez y lo he disfrutado al máximo he conocido gente maravillosa que ese fue mi motivo por haber entrado por haber compartido con mis compañeras y creo que he logrado muchas amigas de verdad más que amigas que rivales me encanta supongo que este es un Randy Drag legítimo es un Randy Drag legítimo en que te inspiraste aparte te veo muy unicornia pero yo creo que tienes que haberle dado como un enfoque más como el Guacha Mongólica por estos vestidos de Guacha Mongólica que siempre me caracterizan y bueno encontré la tela y dije esta es perfecta para la fiesta de los cuatro años de Rumors Club un vestido muy prate bueno Randy te dejo para que la sigas pasando fabuloso y maravilloso en esta fiesta Rumors Club oye gracias por la invitación siempre estoy considerada para estos grandes eventos les deseo un feliz aniversario en este aniversario número 4 así que a pasarlo increíble y a disfrutar la fiesta obvio directamente desde Puerto Montt Calisteria ¿cómo estás? bien amiga y tú acá muy contenta de haber sido invitada convocada por segundo año seguido a este maravilloso aniversario de Rumors Club oye cuéntame el día de hoy ¿quién te viste? Rodlan me viste que es un diseñador de Santiago así que me encantó decir esto cuéntame ¿dónde podemos ver a la Calisteria? ¿qué cosas promete? se vienen muchas sorpresas para marzo por ahí así que eso no tengo más que hacer a menos cuando me invitan a cosas así que soy como independiente y me encuentro con ella la azufadora de pico profesional de Chile con su nuevo tema Loli, 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 Loli ¿cómo estás Inaya Fácil? hola estoy muy bien acá muy feliz porque me invitaron al aniversario así que estoy demasiado contenta oye esta muy guasa chica me encanta el día de hoy ¿qué te viste? hoy día me vestí yo solita ¿y qué te viste? todo Chile oye ¿qué promete la Naya Fácil? te vimos con un videoclip actualmente ¿qué más? se nos viene ¿alguna otra sorpresa? en realidad yo estoy como viviendo el día a día todavía no estoy segura de qué hacer lo del tema fue algo súper inesperado para mí porque yo no pensaba hacer una canción me invitaron y yo acepté así que siempre con lo que venga siempre puras sorpresas que no las cuento son promete desnudo promete desnudo la Naya hoy la Naya promete desnudo hoy día chicos los que no vinieron se lo perdieron bueno te dejo mi amor para que la sigas pasando bien disfrutando de esta maravillosa alfombra roja y esta fiesta que prometen Rumors Club ¿cómo están chicas? ¿cómo estás Catalina? hola muy bien ¿y tú cómo estás? super te veo muy unicornia cuéntame el día de hoy ¿en qué te inspiraste? me inspiré yo misma en un caballo ella se inspiró en un caballo ¿quién te viste? esta noche me viste un diseño de Victoria Raven una transformista que fue compañera de nosotros estoy luciendo un diseño de ella y como que le agregué unas cositas pocas me encanta y estoy con ella maravillosa que siempre nos deleita con producciones maravillosas la mía Sara ¿cómo estáis? ay feliz un poco atrasada pero muy contenta es mi segunda vez la primera vez viene dos días pero mi segunda vez en Rumors el despliegue la producción las invitadas los trajes todo maravilloso de verdad feliz y un gusto de vuelta a ti también amiga cuéntame ¿quién te viste el día de hoy? mira el día de hoy reutilicé un traje no te viste Sebastián Río ¿no? a ti también también Sebastián Río que me ha vestido desde hace tiempo lo modifique un poco de piedra más mi pelo hecho por mí My Queer y maquillaje por mí también oye ¿de dónde podemos ver a la mía? mira la mía ahora está como siempre reinventándose la dijo que la llamen Santiago de repente pero más viajando por Chile y Catalina cuéntame ¿qué promete la Cata para esta noche? esta noche prometo darlo todo venimos con un show totalmente de escándalo así que amorismo amiga vamos a darlo toda esta noche como los viejos tiempos me encanta bueno chicas las dejo para que sigan disfrutando y pasando por la alfombra roja y así comienzo a despedir esta alfombra roja oficial de Rumors Club en su cuarto año de aniversario chicos un millón de transformistas gente maravillosa los dejo aquí por el mejor canal en las pantallas de Canal Parándula Gay para que disfruten de la discoteca del show y muchos entretenores más mi nombre es Eugenia Santana Lemos la que es colombiana pero se le va el acento de repente chao de la discoteca 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 de la discoteca